Hola, buenos días y buenas tardes. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Kiza, rico, barato, saludable y antiimperialista. Estoy un poquito atrasada. Quiero disculparme con todos, todas, todos ustedes que siguen este programa, que tiene como gasolina principal la pasión, una comprensión diferente de lo que es un medio de comunicación, una comprensión diferente de lo que es una noticia, una comprensión diferente de lo que es la función que cumples en una sociedad. Quiero agradecer enormemente a mi equipo que realmente le pone las pilas y con la mirada nos entendemos. Rufo Durán, que escoge la música. Nunca estamos de acuerdo, pero el que sabe es él. Adrián Vera, gran comunicador, lo haría mejor que Gabriel Alcón, de verdad. Y Sergio Escalante, otro gran comunicador. Podrían ser viceministros de comunicación, podrían ser directores de medios, podrían ser conductores de programas, pero ¿saben por qué están en Radio Deseo? Se han enganchado, les ha gustado, es verdad. Pero yo creo que hay detrás una historia de falta de oportunidades típica de la sociedad boliviana. Quien trabaja bien, quien tiene principios, quien tiene ganas, quien sabe, no tiene espacio. Así estamos. Bueno, quiero empezar con aquello a lo que todos los medios le han dado cobertura y con lo que me están a mí, no sé, chicoteando en las redes, que no son redes sociales, medios de comunicación, números de opinión, que de líderes no tienen nada. No son redes sociales, son redes empresariales transnacionales que administran relaciones sociales. Bueno, en ese cucho me están dando con chicote sobre el tema de Olo Yonine. Primero, gran campaña de desprestigio de María Galindo. A mí ya me han dicho todo, miren, estoy como tigre con las manchas de los insultos. Pero además, es decir, si el gobierno manda a sus guerreros digitales a difamarte, a denigrarte o a insultarte, quiere decir que estás haciendo un trabajo de gran trascendencia que no pueden doblegar, que no pueden cooptar y al que le tienen miedo. Porque no hay argumentos. Si tú estás en el IDIF, en el Instituto de Investigaciones Forenses, demostrando toda su mugre, ¿qué tiene que ver que estén ahí la Yonine? ¿Por qué no la defiende la Yonine? O difamaciones como, ¡ay! Era parte de las reuniones en la Universidad Católica. Yo las denuncié. Página 7 me votó por eso. Yo fui una defensora de la recuperación de un proceso democrático más importante que lo que han hecho montones de masistas, empezando por Susana Rivero y pasando por Adriana Salvatierra. En este inicio de mi programa, quiero, por favor, por favor a toda la sociedad, no soy abogada, ni deseo serlo. No represento jurídicamente, ni a mí misma, porque cuando yo tengo problemas, me busco a Batman, que se llama Mayra Rojas, y no soy representante de nadie, ni de las que me aplauden, ni de las que me votarían mierda, ni de las que me clavarían un puñal en la espalda. ¿Por qué no soy representante de nadie? Tampoco soy líder, cabeza de Mujeres Creando, porque Mujeres Creando es una organización donde todas tienen su cabeza. Imagínense qué cosa más linda. Que soy muy visible, porque tengo un programa de radio de primera calidad. Y hago funcionar mis cuatro sueños. Y las compañeras de Mujeres Creando tienen todo el espacio para hacerlo. Si quieren, y si se ponen las pilas. Y si no quieren, y no se ponen las pilas, porque las personas tienen diferentes personalidades, diferentes vocaciones, diferentes deseos, diferentes tramas existenciales, son igual fabulosas y tienen sus espacios correspondientes. Entonces, esa mirada sobre María Galindo no es lo que María Galindo es. Es una mirada patriarcal que distorsiona una construcción organizativa, una trama horizontal que, por supuesto, a mí me da mucho amor, me da cobijo, me da, me dan ganas de vivir. A mí me gustan mucho las mujeres creando. Yo las respeto, las quiero. El trabajo que estamos emprendiendo, que se llama Acción de Inlegítima Defensa de las Vidas y las Libertades de las Mujeres Bolivianas, está creciendo y creciendo y creciendo, y en este programa lo vamos a demostrar. Ese trabajo está llevado adelante por un gran equipo de mujeres. Gigante. Gigante. Ahora, que María Galindo tiene músculo para remar en el barquito a contracorriente que estamos, eso es verdad, porque soy muy vieja, porque soy vieja luchadora. Tengo, pues, experiencia, y mis compañeras tienen derecho de aprender. Bueno, entonces, no soy abogada, no me busquen como abogada. Las mujeres que tienen hoy, ahorita, problemas de todas las formas de abuso, súmense a esta lucha. Súmense. Porque la fuerza no es de María Galindo. La fuerza no es ni siquiera de Radio Deseo. La fuerza no es de Mujeres Creando. La fuerza es la trama. Estamos tejiendo un tejido sólido donde cada mujer representa un hilo. Una lana. Le suman su hilo, le suman su color. Perfecto. No le suman también, joven. Pero les voy a decir una cosa. Luchar juntas es lo único que nos va a permitir hacer de este momento no una rutina, sino una ruptura en el paradigma de la justicia patriarcal del Estado. Lo que hay que ir es a romper ese paradigma, dinamitar ese paradigma, acabar con eso. Ahora, se está dando el juicio contra una mujer, ahorita, a la que todos los medios de la derecha le están brindando sendas, horas de cobertura, que es TikTok, lo que aquel hito es el juicio contra Janine Áñez, que de paso no ha empezado todavía. Quiero decir que el juicio contra Janine Áñez me interesa a mí tanto como me puede interesar una cáscara de plátano en el basurero. Hoy estás discriminando. Un ratito. No se está juzgando a Janine Áñez por ser mujer. No. Se está juzgando a Janine Áñez por siendo abogada, o sea, y siendo senadora, no conocer su oficio, porque ella no tenía ninguna potestad de asumir la presidencia. Pero también el juicio social que existe es básica y especialmente porque durante su corto gobierno se masacró. y está escrito en el informe del GIEI, Grupo Independiente de Expertos Internacionales, se masacró en Sencata y se masacró en Guaylani. y la muerte de los bolivianos y las bolivianas a manos de las fuerzas armadas bajo un decreto emitido por el gobierno de Janine Áñez y firmado por todo su gabinete, no se puede perdonar. ¿Y por qué es tan importante que eso no se puede perdonar, suavizar ni relativizar? Porque mañana otro lo hace. No podemos permitir que las fuerzas armadas históricamente en nuestro país sean fuerzas armadas dispuestas a masacrar por plata a la gente. Ahora, ¿cómo son esas masacres? No es pues contra Levo Morales. No es pues contra el Juan Ramón Quintana. ¿Quiénes son los muertos y las muertas? Y por eso le he sacado la mugre a en mis entrevistas pidiendo los nombres al Jorge Richter, nombres de las víctimas. No saben porque son las víctimas de siempre. ¿Quién es la carne de cañón de la historia? La gente de abajo. Y contra eso estoy. ¿Qué es el más hace del pueblo carne de cañón de la historia? Por supuesto. Pero quien mandó a matar fue Yanine Áñez a través de un decreto firmado. Ahora, ¿dónde entra la condición de mujer de Yanine Áñez en esto? Porque hay un factor de que siendo un decreto firmado por Jerjes, que está ahí tranquilo en Santa Cruz de brazo derecho de Camacho. Firmado por Miguel López que muchos decían el amiguito Yanine Áñez andaba con Miguel López de aquí para allá. Prófugo que fue el que dio la orden de matar. Revisemos entero ese decreto y revisemos enteras esas firmas. la única que está presa es Yanine Áñez. Ahí entra el factor de su condición de mujer. Tutto Quiroga que inventó ese gobierno está libre, tranquilo y sencillo porque no cumplía ninguna función del Estado. Porque no cumplía ninguna función del Estado. Entonces, ¿cuál es la figura sin ninguna función con la que vas a agarrar? Entonces, Yanine Áñez fue la tonta útil de toda de Fernando Camacho de Samuel Doría Medina de Carlos Mesa de Tutto Quiroga fue la tonta útil. Ellos necesitaban un trapo de piso. y ahora el gobierno del movimiento al socialismo vuelve a usar su condición de mujer tonta útil para saldar un problema histórico de justicia dejando toda la estructura de militares y policías intacta. O sea, con el juicio de Yanine Áñez no se afecta si tomamos la tesis del golpe que yo creo que hubo un derrocamiento de Evo Morales corresponsable el MAS la estructura golpista queda intacta también con el juicio de Yanine Áñez. O sea, Yanine Áñez resulta ser un lugar utilitario que es el lugar que el patriarcado las estructuras patriarcales asignan a las mujeres. Pero hay una corresponsabilidad en Yanine Áñez en esto y no me niego me niego rotundamente me niego completamente a gastar energías y fuerzas en defender a Yanine Áñez porque es mujer. Ser mujer es un dato biológico no es un dato ideológico lo que hay entre una mujer y otra mujer en común es el útero. cuando se convierte el dato de ser mujer en un dato ideológico cuando hay un contenido político que hay que estructurar. ¿Quiénes son las mujeres indefensas en la sociedad boliviana? Primero las mujeres indefensas en la sociedad boliviana no es Yanine Áñez sino las niñas. ¿Quiénes son las mujeres indefensas en la sociedad boliviana que no tienen defensa ante un aparato violento? Las mujeres más pobres que no tienen con qué pagar. ¿Quiénes son las mujeres más indefensas en la sociedad boliviana? Las mujeres trans que por su condición de trans son juzgadas con odio de antemano. ¿Quiénes son las mujeres más indefensas de la sociedad boliviana? Las mujeres trabajadoras sexuales que por la hipocresía y la doble moral de la sociedad son señaladas puta, puta, puta cuando puta somos todas. ¿Quiénes son las mujeres más indefensas de la sociedad boliviana? Las lesbianas que por nuestra condición de lesbianas somos condenadas a la muerte civil y yo también. ¿Quiénes son las mujeres más indefensas de la sociedad boliviana? Las mujeres migrantes del campo a la ciudad que han llegado aquí como trabajadoras del hogar porque en sus comunidades ha te asido pierdes la tierra y en la ciudad hay india de mierda india de mierda no te voy a pagar tu salario si no me da la gana no vas a tener vacación si no me da la gana ¿Quiénes son las mujeres más indefensas en la sociedad boliviana? Las chotacholas Amirá se había cambiado Amirá se había teñido Amirá esa gorda Las viejas que después de 40 años de matrimonio de 30 años de matrimonio le da su su tistapia al infeliz del marido al que le han dedicado la vida y se divorcia y se quedan en la indigencia y cuando el tipo no se divorcia muere el hombre y la pensión que recibía el hombre queda reducida al 50% en el caso de las mujeres ¿Quiénes son las mujeres más indefensas de la sociedad boliviana? Son nuestras madres que han sido amas de casa toda su vida y que el trabajo doméstico y de crianza que han ejercido para que estemos vivas para que sepamos leer, escribir bañarnos lavarnos los dientes no se reconoce y entonces de viejitas no tienen ni un peso tienen que mendigar y nadie ha reconocido el trabajo de crianza de toda su vida porque a ver el trabajo de crianza se los dedico todas las mujeres rebeldes rebeldes de este país que son muchas son las mujeres más indefensas esas jóvenes que salen un viernes buscando alegría buscando fiesta buscando exploración sexual tres elementos absolutamente legítimos y si se pelean si se farrean o si acaban en una zanja muertas o violadas en un alojamiento esas son las mujeres indefensas de esta sociedad y no la tonta útil de Yanine Áñez aquí ya sí arranca mi garganta es un órgano sexual cobardes nuestra dignidad la mancha como sangre nuestra es un órgano que salen de Yanine Áñez Gracias.